Vamos hasta Jaén, hay cámaras de seguridad han registrado el preciso instante en el que un ampón roba un celular a una madre de familia y esto casi provoca que su bebé caiga al suelo. Vean, el pequeñito se queda colgando del brazo, las piernitas, lo agarra la mamá. Qué miserable este sujeto, aprovechar que la mamá está ocupada con el niño en brazo para arrancharle de un solo golpe el celular. Claro, imagínate, ese solo movimiento le ha podido causar un daño terrible a la criatura en cuestión de segundos, le arrebata el celular y casi, casi hace que el bebé caiga al suelo. Creo que las imágenes, sí, y que sirvan las imágenes para identificarlo.